¿Qué pasó mi gente? ¿Qué pasó mi gente? Jason aquí saludándolos una vez más desde Estonia, espero que se encuentren bien, muchas gracias por estar una vez más aquí en mi canal y si estás aquí por la primera vez por favor no te olvides de suscribirte, darle like, compartir para continuar con esta aventura. Hoy los quiero llevar a un lugar muy especial, estoy hablando de uno de los secretos mejor guardados de Estonia, estamos hablando nada más y nada menos que de una prisión, acompáñenme y conozcamos RUMO, un paraíso en Estonia, bienvenidos una vez más a un tico en Estonia, comenzamos. Esto es RUMO, el secreto mejor guardado de Estonia, una prisión soviética abandonada y una mina abierta de trabajos forzados ubicada en Estonia. Esto es RUMO, el secreto mejor guardado de Estonia, una prisión soviética abandonada y una mina abierta de trabajos forzados ubicada en Estonia. Bueno, lo primero que tenemos que hacer al llegar al RUMO es, claro, escalar, hay que escalar hasta la punta de escombros para poder tener una mejor vista de este paraíso. Me pregunto si podré escalar, bueno, aquí vamos. Aguas subterráneas inundaron la cantera y el lugar pasó de ser un horrible centro de castigo a convertirse en una de las playas más exóticas y extrañas jamás vistas. JORGE, ¿estás haciendo el video? Muy buenos días, mi querida gente, estamos aquí en la mina de RUMO, aquí es donde sacaban los presos, sacaban la caliza para construir todo lo que se ha hecho en Tallinn desde los años 80. Sí, se paga. Desde que llegaste a Rumu te sentís inmediatamente como que te transportas al Caribe. Aguas cristalinas completamente transparentes, un buen ambiente, un paraíso tropical aquí en este pequeño país llamado Estonia. Bueno, un saludito mi gente aquí desde Rumu en Estonia, más o menos como a 40 minutos de la capital. He venido acá a explorar un poco este lago. Este lago es un lago artificial que ha salido de sacar piedras desde la prisión. Este edificio es que hay acá, que hay otro por acá. Fue anteriormente en la prisión en los años 80 en la Unión Soviética. Se convirtió ahora en un lago artificial y estamos ahorita en un momento, en el momento, en una montaña creada artificialmente por los sobros de la piedra que había sacado. Estamos a 60 o 70 metros de altura más o menos y hemos escalado aquí hasta arriba para tener una mejor vista. Bueno, estamos ahora en la cumbre donde se puede ver nuestro lago. Y como ustedes pueden ver en los edificios, están abajo del agua, era donde se trabajaba, se sacaba la caliza y se bombeaba el agua para que siempre esté seco. Pero cuando acabaron de trabajar, se inundó todo. Entonces hay mucha maquinaria, hay muchas cosas que se han quedado abajo del agua. Y esta montaña donde estamos no es natural, me he dicho. No, es artificial. Esto es todo trabajo. De lo que han sacado del... De lo que sobraba de la caliza. Porque sacaban la caliza y... Estamos bien alto, vea donde hay gente allá. De lo que no se usaba. ¿Qué tan alto es donde estaremos? Esto debe estar unos 60 metros. 60 metros. ¿Y por qué el agua tan clara? Es pura agua dulce, ¿no? Sí, es porque los ríos... Los manantiales, ¿no? Internos. Porque no es río, sino manantial interno que van alimentando el lago. Y como el fondo es todo caliza, no tiene mucha vegetación, entonces no se hace turbia. Para todos los costarricenses y... Bueno, amigos extranjeros que nos ven, es una buena opción para venir aquí en Estonia a pasear. Especialmente en el verano, ¿no? Hay de todo un poco. Bienvenidos a Estonia, entonces. Sí. Allá hay más edificios también, mira. No sé si lo logran ver ahí. No, porque ahora están ofreciendo también este diving, ¿no? El buceo. El buceo. Puedes venir a bucear aquí. Porque ahí va por el agua. Muchas gracias, caballero. Bueno, y como recién lo dijo mi amigo Jorge, la mina de Rumo es una cantera de piedra caliza sumergida, ubicada en Rumo, parrópica de Basalema. Gran parte del área natural de la cantera se encuentra bajo un lago formado por aguas subterráneas y está situado junto a un vertedero de escombros. La cantera está cerca de dos antiguas cárceles. La más cercana es la antigua prisión de Rumo. Una cosa que siempre tienen que recordar es que cuando se sube se tiene que bajar. Lamentablemente. Así que siempre piensen cómo van a bajar. Mientras no sea un entratero o el piso, no hay problema. A lo mejor. La mejor manera es corriendo, ¿no? TENIS. TENIS SHUTE. Estamos casi en el agua. Aquí ya estamos abajo, en el agua. A ver, ¿cuál está ahí? Calidad total. ¿Qué tal, mi gente? Pues ya después de tanta escala en la montaña, como pueden ver a ver atrás, tremendo cerro. Decidimos venirnos aquí al lago a experimentar un poco. El agua está súper, súper, súper fría, súper deliciosa. Aproximadamente 16, 17 grados. Pero la temperatura está como 26, 25, entonces vale la pena. Como pueden ver, el agua es súper cristalina. Casi que turquesa. Y bueno, es bastante divertido y le incito a que vengan algún día a visitarnos. Saludos desde Rumo. Como pueden ver, pues se disfruta bastante acá. Bienvenidos aquí a Rumo. Rumo, Rumo. We waiting for you. No, ¿quieres saltar? Oh, very good. No, no, no. No, no. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se olviden de seguir conectados con mi canal para el próximo video. Nos vemos la próxima vez, aquí en Un Trico en Estonia. Pura Vida.